¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 también en un team profesional, yo estoy seguro, aparte de que también lo usamos nosotros, pero también en un juego profesional lo usaron, pero no recuerdo cuál en verdad. Aún así, Razor piqueado por parte de los chicos de Kaipi para contrarrestar a ese Lifestealer, veremos si es que les funciona. Ahora se cuenta que voy a esperar el último pick de Mouseport, que va a ser entonces su offlaner, o solo laner, ya que la Templar va a in-mix, así va a estar de support, igual que el Rubik, Lifestealer como main carry. Y ahora el quinto pick, que va a ser el offlaner, o ya se sale, ahí está, va a ser un offlaner que va a ser la Windrunner, un gran diseño con los Shackle Shots y Power Shots, y a la vez puede contrarrestar el ulti de Vayne con un Shackle Shots, para que deje de meterle el Fence Grip al Lifestealer. Ahora pasando al último pick de Kaipi, que va a ser sí o sí su offlaner también, ya que Razor yo creo que tomará el rol de carry, como va a ir a entrar en el Visage, Vayne Elemental, Razor, Magnus en medio, falta el offlaner, que puede yo, puedo yo tal vez pensar que puede ser un Bounty Hunter, para contrarrestar el Gang of Sanix también, aunque va a depender más de los supports, colocar senders en todas las líneas para evitar que Sanix gankee en futuros minutos, posiblemente en el mid, el R también, con la bomba de Lifestealer. Optaría por un Bounty Hunter, pero no va a ser un Anti-Mage, por lo cual me informo, o yo me digo, y simplemente así lo confirmo, Anti-Mage va a estar yendo directamente a la parte de Safe Lane, o sea en la off, o sea en la solo lane, en la bottom lane, ya que San Kaipi está en Radiant, y van a mandar una trailer agresiva de Visage, Razor y Vayne Elemental. Ok, ahí está acertando. Hola, hola, ¿qué tal? Continúa tu un forzipo. He terminado la fase más difícil, ¿quieres querido? Hola, ¿qué tal? ¿qué hace? ¿comentando qué hace? Ay, 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 chicos, buena demora en verdad, haciendo unas cosas en el último instante. Ahora sí. Tienes que cambiar unas cosas de las interfaces, y Zipo tuvo que hacer su magia con el Photoshop. Gran shoutout para Klausen, que debe estar soñando con los angelitos. Así que nada, chicos, llegando ya a la fase de in-game, por favor, Zipo, inaugura el encuentro. Ok, vamos a inaugurarlo, voy a presentar a la gente de Mouse Force Game X-Capi. ¿Dónde está Capi? ¿Tú, X-Capi? ¡Cindere! Jugando como el Dix Assassin, tenemos a Black, Farming, a Lifestealer, Passport, jugando el Rubik, Fata, como al Temporal Assassin, yo se dejaría a Quokia, como la Weedron. Por parte de Kaipi, los actuales campeones de la Aesop Cup, Temporal Nº3, y que eran los favoritos a ir a las clasificatorias del International 3, tenemos al Anti-Mesh con Eternal Envy, su capitán, con With Me, el Visage, Bone 7, con lo que es el Razor, Garter, Carter, ahí está, Garter, con lo que es el Magnus, y solo te faltaría Pie Light Die, con el Pain Elemental. Y este line, siempre me gusta cuando veo un Visage, y no sé, no he visto mucho a la gente de Kaipi jugar, solo sé que Eternal Envy pasó de ser su porto a ser hard carry. Y no sé, como digo, lo del Visage, normalmente lo mandan entre bien ofensiva, y yo creo que va a ser ofensiva, porque creo que va a ser Razor con Visage y Pain Elemental en la Top Lane, Anti-Mesh va a estar en la línea de abajo, y obviamente Magnus al medio. Por parte de Mousesports, yo sé, bueno, si entran siempre su porto, por lo menos es el rol que mejor le da. Yendo, bueno, Fata obviamente al medio, Kukia va a estar en la offlane tranquilo, sí, va a ser bastante convencional lo de Mousesports, 3 lane defensiva, con mid lane y off lane de Windrunner. Off lane de Windrunner, solo que no, bien no se veía tan seguido, pero últimamente se está haciendo un poquito más popular. Y bueno, ahorita simplemente esperar a que, bueno, estén dibujando el mapa, los teams. Simplemente esperar a que se conecte el pequeño Pile I Die. Bueno, Kite es uno de estos equipos que ha estado piqueando cosas un poco inusuales, como es el Razor, como es el, como decirlo, como es el Bizarre, que no es tan inusual porque lo juega Liquid bastante, pero no se ve tan seguido. Kaipi también es conocido por haber usado el Tuscar, por haber usado, por estar usando el Ursa cuando piquean un Lifestealer, pero parece que en este caso no se les ocurrió, o no, o parece que no quisieron hacerlo. Pero, ya, o sea, Kaipi, por lo menos este es un B-O-3, ok, sí, es un B-O-3, entonces nos van a mostrar dos o tres drafts bastante inusuales. La gente de Mousesports, bueno, sí, nos van a mostrar una inusual, así que yo creo que va a ser un poco más tradicional contra una no tradicional. Bueno, ¿y qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Qué tenemos? ¿Y qué tenemos? Nada, una pausa lara, que no entra Pile a la edad, bueno, ya está, ya volvió con su vaina, no entiendo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Se han desconectado, Cinder, bueno, seguimos esperando y seguimos esperando. Ahí está, cambiando interfaces, ¿o qué hace? Todo el mundo lo sabe, ¿o qué hace? Ah, de verdad, tengo que activar el micrófono en Dota TV. Yep. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Y ahí está. ¡Greeties and salutations! ¡Bienvenidos a Summoner Suit! Oh, wait. No, ah, oh, wait. Oh, wait. Aquí, aquí. Aquí no, aquí no, lo siento, es el error mío. Ah, me voy, me voy, chao, chao. En fin, ahora para ir, pero vamos a Nektasha. Nektasha. Está ahí, estamos a Nektasha. En fin, ahora sí, ya están todos listos, Cinder todavía está, sí, Pilegay, sabemos que estás de vuelta, pero Cinder está desconectado. Así que, no. ¡Greeties and salutations! Ah, ahí sí, esa voz. Ah, muy bien. ¿And salutations? Sí, siempre dice greetings and salutations. Folks. Folks. Ya está, tenemos una publicación más y listo, volveré de lleno. ¿Por qué tuviste que mandarte así? Ay, no, no soy esto. Cuando nadie me ve. Aún no vele el Cinder en, ese es bueno. Mira, te invito para hacer las publicaciones. Hermoso. Hermoso. Ese es muy bien hecho. Y, no sé, mientras tanto vamos a leer la gente del chat y entretenernos con ellos. Bueno, son los típicos insultos de toda la vida. Sí, chicos, por favor, basta de xenofobia en el stream, en verdad. Sería como que un poco... No, no es xenofobia, son los típicos insultos de, no, que tú me más fea, no, el tío es tan guarda que su patrón no es un queque. O, no sé, tú... Eres tan pura que cuando te ven caminando con un zapato te preguntan y tu otro zapato no, encontré este. O sea, esos son los típicos insultos de tela. Todo tranquilo. Ok. Todavía no hay nada de xenofobia. Son los típicos troles del chat. Muy bien. Ay, que se publique para borrar esta cosa. Y se vuelve, acaba de hacer una publicación muy, pero muy impresionante. Vamos a volver a hacer una página. Dime que no se publicó, dime que no se publicó. Genial, se publicó. Eliminar, eliminar. Ay, esta pausa larga en momentos que uno hace publicación... Son feas. Ahí está. La, la, la. Stalkers. Listo. No remind me of sadness. Bueno, la gente está... Un poco tranquila. Sí, bueno, son las 11 de la mañana aquí en Perú. Y recuerda que estamos lunes, el peor día para empezar la semana. Ah, ¿y hoy es lunes? Sí, hoy día es lunes. En el país ya va a ser martes, pero bueno. ¿Por qué va a ser martes? O sea, son las 5 de la tarde del lunes. ¿Qué te pasa? Pero en 7 horas ya, 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 se va, se va, se te va. Y se va, y yo tengo que vivir un lunes más todavía. Se va, se va, se va. Hablando de se va, Sinderen va a volver porque se va y no ha vuelto. Ah, sí, bueno, creo que Sinderen está teniendo un encuentro cercano del trasertivo. Lo están secuestrando. Es tu capitán, tú sabes, tú sabes qué, tú tienes que saber qué pasa. Capi. No, eso solamente fue, o sea, no, no era Amiurix, éramos colegas, pero ya fue. No está en Dota. Ahora sí, usted lo sigue. Eso de colectar pronto. A ver. ¡Necta ya! Está en esa misma pose, lo peor. Ah, en fin. ¿Qué opinas, aparte, hemos equipos, Ipo? ¿La teamfight quién la tiene? ¿La teamfight? Cada vez que hice la teamfight me acuerdo de esa persona en el chat que puso la teamfight. Que está en nuestro, que está en nuestros corazones esa persona. Está en nuestros corazones y en verdad un saludo muy afectuoso a esa persona que escribió eso. Que puso la teamfight. La teamfight. Te queremos, chico, te queremos. Ahora, bueno, Sinderen está a punto de conectar. Por ahora, como ya puedo ver, la teamfight la va a tener sí o sí type. Kaipi con ese mouse, con ese, con ese Magnus. Yo siempre digo que si yo fuera Capitán, lo cual nunca va a pasar en la vida, este, vanaría primero, vanaría siempre primero al Magnus. Siempre. Salvo tenga yo first pick. Nada más. Porque es uno que te puede dar literalmente la vuelta a una, a un encuentro. Con un buen Polarity, el combo que tiene la edita justamente los chicos de Kaipi es Polarity, Mana Void, el Plasma, Field y Stunts de los Familiars. Y Sinderen no vuelve. Y Sinderen no vuelve. Stalkers. Hmm. ¿Y qué onda, Sipo? ¿Cómo estás? Nada, me está hablando el, el encargado de, de WePlay, me dijo, primero me, me dice, eh, ¿Quién sé cambiarlo? Él lo, yo, ok, lo cambié. Espera, me dice, pon los dos, ok. Así que momentos de Photoshop, no sé. ¿Vas a poner un logo más? Sí, tengo que poner todo el logo. Bueno, eso lo hago rápido. Madre mía. Bueno, sí no está demorando, así que traemos el tiempo del mundo. Mientras tanto, en el escritorio de Sipo. Estoy usando Photoshop con instancias. So, so. Let's reschedule. Eterrem quiere re-programar esta cosa. Y Sinderen no vuelve. Se fue, se fue, Sinderen de este gran encuentro. Se fue, se fue, y esperemos que vuelva. God wants to play. Vamos a ver el de Sinderen. Tenemos una velocidad casi de media hora, más o menos. Disculpen la verdad, chicos. Esto escapa de nuestras manos. Ustedes lo saben. ¿Por qué están haciendo eso? Así que solo me queda decirles, chicos, que estamos de forma que vuelva a Sinderen. Ha habido un problema para su computadora. O tal vez que hay un trueno y no regresan. Ya saben cómo es la cosa. Ahora. Nada. Desempleaños de líneas. Esto es lo que va a hacer un Magnus contra Templar. Trae la ofensiva o defensiva en la safe lane por parte de Dyer de Mouseboards. De Lightstealer Rubik con... Saca la interfase. Tata, tata, tata. Mira, saqué. Ya. ¿La tienes tú? Ah, no. Ah, no. Ya. Un segundo. Test stop. Ah. 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 Abrió una olla, que no quería hacer olla, pero como sus amigas ollas la obligaban a hacer olla, se volvió olla a presión. WTF Bueno, ya. El chiste es contarle un poco... Si, desconectado Cinderella, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Está cambiando conexiones. Mmm, ya veo por qué. ¿Que se? ¿ aislecuase? Cyndel está cambiando conexiones. Así que sólo queda que esperemos a que se reconecte. Yo creo que te hacemos una pequeña pausa de música Si, hagamos una pequeña música de pausa Un pausa de música Pausa de música En fin, ya venimos a que no se vayan Esperemos que el cine se reconecte Ah, de lo... El logo ¡Suscríbete! El woman, la Otofa de música I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, my father father gentleman I'm a, I'm a, my father father gentleman Alanga Mola, 왜 미끈해야 하는 건지 Alanga Mola, 왜 새끈해야 하는 건지 Alanga Mola, 빨리빨리 와서 난리내 Alanga Mola, 난리난리나서 빨리해 있잖아 바리야 너의 머리, 허리, 다리, 종아리 바리야, good feeling, feeling good, 부드럽게 바리야, 아주 그냥 학소리나게, 학소리나게 바리야, damn girl, I'm a, my father father I'm a, 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 I'm a Y entonces, CINDEREN por fin, vuelve al encuentro. ¿Qué pasó? ¿Has leído lo que puso CINDEREN? Es como que en vez de... CINDEREN, 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 CINDEREN. Ahora en la parte de... Top Lens, hay 4 héroes de los chicos de Kaipi. ¿Qué estáis haciendo? Ahí está el reso también. Así de como sabían que los chicos de Mousefur iban a mandar su Lifestealer en Toplane O en Bottomlane, ajá, ahí está el truco, ahora está en Bottomlane Black La traen está en Toplane Piensen que va a estar en Toplane porque si están ahí La batalla comienza Dice, make sure to send several hate messages to Sim, give us the mail, Sim, 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 Sim Trae una ofensiva parte de Kaype en la parte de Toplane contra esa pobre Windrunner Va a ser muy jarrasada y muy asturiana, va a poder hacer nada, literalmente no va a poder hacer nada La parte de mid, como dije, Magnus contra la Templar, la va a tener, ooo, parejo diría yo Va a estar parejo eso, aunque por el Refraction y por la cantidad de daño que tiene a tener Una para poder negar de un Creep sin que le quite el Carrier de Refraction Creo que va a estar muy, muy, muy tranquilo La parte de donde está justamente el Anti-Mage en Safe Lane contra ese Lifestealer y Rubik Ahora quería jarrasar un poco ahí a Black, tal vez, no, no lo va a hacer En la parte de Toplane hay una Dueling Ah, mira tú Han mandado Duel, solo Dueling ¿Y por qué hay un Cooler acá escondido? En fin, empezó justamente el Lazo de Refraction que le todo dañó a la Windrunner Ganó solamente 14 de daño Y sigue perdóname, ¿por qué hay un Cooler ahí? Ok, ya se va Ah, está allá arriba Es esa cosa la que quiere que saque Oh, lol Ya, este... Nada, te mando ahorita la nueva... Ok, ok, ok Mientras tanto, ahora ahí está Black, si no jarrasé fue el Anti-Mage Fue muy jarraseado cuando se golpea el Vanabreak que tiene Aparte de mi Templar Stacker tiene un poco más de nivel en esa línea Ya que tiene 10 Last Hits con 6 D-Nice Mientras que Magnus tiene solamente 4 con 3 Por la parte de la Bottomlane de la Interna Lini Tiene solamente 4 Last Hits contra un Life Hits de 6 Lo cual no es nada malo Ok, hay un Blink Va a contar Rubik Ahí está el Visage Hay un Explode Telekinesis Más Hits Solamente le doy a Graveshield Estaba más doña por el pobre del Rubik pero va a sobrevivir Y la muerte está en el Visage Black se lleva el First Blood Al instante El Anti-Mage está mejor hacer un kill contra Rubik pero Muere gracias a la Torre Y ahora el Life Hits de 8 de la Interna Lini del First Blood y ahí se da el oro Por haber matado a ese Anti-Mage pero fue con la ayuda de la Torre Así que, bueno, ahí se da la respuesta Habrá dos A1 de marcador a favor de Mouseboards En la parte de Toplane la WinRare jarracendo ya el Razor Tiene bota ya, la WinRare igual tiene bota Ahí está el Anix Assassin S-Ward Y está la interfaz Ahí voy Capitán Ahí voy Capitán Ahí voy Capitán Así que nada chicos, como decía en la parte de Toplane ese Bane Elemental contra Razor Le está teniendo un poco difícil contra esa Anix Assassin Rana En la parte de Toplane el Visage con el Anti-Mage Double save Double solo, Double contra Double Y bueno, ahora que se puede cerrar Doble Denial para Pobredad Tendralasin y le va a dar de alma a ese Magnus Más Denies, más Last Hits para Fata 22 a 7 a favor para ella Y Magnus solo con la Toplane Toplane para Farmear ¿Ya cambiaste la interfaz eh? Ah, no, aún no está porque aún no me llega por Sky O si me llegó, si ya me llegó Si te digo Listo, ahí está Yo voy a esperar dos minutos a que cambie Y ya está Entonces así continuar con el encuentro Templar en mid, Double Damage Un perfecto Jarras Más Denies Sigue denegando Y sigue denegando Buen trabajo aparte de Fata al denegar Creep así con la Templar La parte de bottom line 3 creo que farmear y matar a Envy Tiene ya sus faceboots y una Or of Venom Un 11 marcador todavía, Rubik Tranquilo por atrás ahí Tele45 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 No olvidas de mirar otra vez la interfaz ¿Si? Si ¿Otra vez? Si, damos un segundo a ver que lo va a hacer Pero ni siquiera has tapado dos minutos hasta que lo vea el este En fin, Visage en problemas Lifestealer correteando por ahí, pero no va a llegar No tiene mana para el Magnus, pero si tiene para las faceboots Sigue persiguiendo la Or of Venom Le da el tiempo de slow necesario para poder matar a ese Visage Segundo kill para ese Lifestealer Y a la bottom line corría el Magnus Pero no va a hacer nada porque ya Muy tarde Y en la parte de top moría la pobre 1000 semanas de Bone Con ese Razor El Razor El Razor El Razor El Razor El Razor Alquerosión por la dizilidad a la pata Le impactó la Shockwave sin embargo Ahí se cura La doble Ahí va a dormir carseña Nix el Vayne No, 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 no La activa el Plasma Field Doble Si, daño para esta Templar, stun de Nix para estos neutrales. Están que jarrasean mucho los pobres neutrales, por lo que puedo ver. Si, hay más hits. Más de todavía. Nix golpeando por ahí. Entonces, ¿la saco ahorita fácil? Si, un segundo. Ok, ahí la saco otra vez. Vamos. No, no la saques. Está bien. Ok. Yo tengo que ponerlo para agregar un par de positivos. Ok, no me saques la pasas. Ay, ahora la parte... Oh, Dios mío. Todo está muy tranquilo. Visage muriendo de nueve manos de ese Life Sleeve de Black. Y el rubik tiene problemas contra el Anti-Mage de Eternal Envy. Ahí está el Hitter Slow, más todavía la Templar haciendo más slow al Anti-Mage. Tiene dos segundos de Blink. Un segundo, esto lo produce y blinqueó a tiempo ese Anti-Mage. Pero está muy slow todavía. Y el Life Sleeve lo persigue. Más que hizo todavía. ¿Dónde está la trampa? Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Lo entiendo más. Va a buscar. Llega el Visage. Está en el Slow. Life Sleeve lleno. Porque no puede hacer nada más. Ya que está tempeando quién. Nada más ni menos que el Razor. Tu Terror, Life Sleeve. Tu Terror del Razor. Va por Templar tal vez. Va por Templar tal vez. Slow. Hit. Y Vayne Elemental mientras tanto morir en la parte de top. Le expunk es Aguantrónar y el Nix es así. Mouse Push haciendo un buen desempeño en la parte de top. La Interface puede ser un gran desear. ¿Has cambiado la interface? Si. Has puesto la interface antigua Vale. No, esa es. No... Eso no es lo que yo te he mandado. Hmm... A ver, abre archivo. Si, esa es. Saca la interfaz Yo la saqué En fin, en la parte de mid Ahí estaré Slow, Mangroos, Dominarium Para Black en la parte de Orden Aún matando a Luis Ash todavía Es como que el bonus de ese bait Hay un skill en la parte de mid No hay Polite, está cargando Ahí está el Polite y más hits para Fata Unos cuantos más La torre le iba a impactar Pero el Met lo salva a esa Templar Su Refraction activa de generación Se va a huir Gran salvada por parte de Fata Se salvó de esos skill con signo del Magnus Gastó un Polite por las curas del Magnus Así ¡Wow! Mira Entonces a ver cómo está el Coffier Aquí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Razor en la parte de todo Blink Mientras tanto Tiene un Brazer Ya va a ir por las zonas Más velocidad de movimiento Ya será en Razor Con movilidad de movimiento Perfecto Perfecto para ir en verdad Para seguir robando su... No! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ahora mientras tanto Como decía Aparte La placa Ahí está al lado De todos los chicos Va a puse a la torre No hay nadie ahí Salvo ese Bane de la Mera Que está muy lejos Y quería ganar Solamente experiencia Nada más Pero hace que tú Comaste la torre Diría yo eso Ahí está perfecto Ahí está muy bien Ahí está De parte de top Veo Razor De la Lava de la Nyx Ahí Cinderence Se percata de ello Y en la parte Otra vez la Timber Con Double Damage Va a buscar ahí Alen Kimber Y se va a la Volta Line Para matar al Magnof O al Bane También está el Anti-Mesh Ahí está el Rubik Hay un Kurier Le golpea al Rubik No lo va a romper No lo va a matar Ahí viene otro Kurier También ¿Qué hace ese Kurier? Va para el lado Y si es un hit Cae el Kurier de Radiant Y la Timber Quiere entrar Tal vez No, aún no Llega la Windrunner También del chico De Kuwakia Se acerca Al Lightfeeder Para darle al Magnus Ahí está Uff Para hacerse a Al Lightfeeder Nada más Van abandonando La Torre de Bottom Lane Mouseport Simplemente Ganando La Torre Gratuitamente Pepeando A la parte De Mid Ahí La Templar Assassin Med No se Vuela Catapulta La mente La mente Ahora En la parte Mira Ahí está El Anti-Mesh Para formar Un poco más Tiene Threads El Anti-Mesh Ya Tiene Sus Threads Ya Eterno Envy No se Si en verdad Eterno Puede tener Un desempeño Bueno Como Hard Carry Es raro Verlo Aún así Tembla La Torre Se le acabó En su refresco Las cargas De defensa Aún tiene Ya no Ya no Tiene Una carga Shackleshot Casi Estuvo cerca Ahí La intención Vale Quogia La parte De bottom lane Había un slow También llega El Ice Feeder Para el link Pero Este Carapaz Logra Hacer la muerte Al Magnus Le quita El Daño Necesal Del resto Del Ice Feeder Aún así No ganó Mucho Y sigue Yendo Por ahí Familiares De visos Poder ir caminando Rubik En la parte De en medio Se alista Para poder Pushar Más La Torre Ya cae En la parte De en medio En manos De quien De dire O Windrunner Perdón A la Kuogia De en medio En la parte De top lane Va a sacar Su working Maleo En esta La espalda Antimage Diría yo Así poder Dejarlo silenciado No blinque Y muerte Fácil Para los chicos De mouse Volta Antimage La parte La parte De top Pongo así Jardes No la fui saída Magnus Ya ok Ah Aquí está Ya Ya Mantenela Templar Quería farmear En su Cula No lo lograste La templar Acaba de hacer Un free kill Tiene ya Su dada La templar El antimage Tiene su ring Of hell También va a avanzar Lentamente A salvador De fibrill Tres Ahí llega Rubik Y la telequina Se falló Llega también A templar Quiere un snow Ahí está El snow Rubik llegando Porque quiero De nuevo Y va para atrás Ok Ahora sí Más hard Aparece La parte De todo Blen Va a caer La torre Quiere caer Tiene ese La torre Si o si Templar Tanteando Los kits Su retraction Ya no más Ahí empiezan Los kits Chau Pues para Cargasearla Más Magnus No ha sacado La vaga Hacemos Mijas Hacemos Hacemos En la parte De midlane Ahora siguen Golpeando A torre Más Todavía Tepeando El visage Llegó Ahí con Wilming La Wilming Con el Esclavo Aquí el Wilming De negar A torre Magnus Una Juego Aparte De Kypie Llegó El antimage Seguís Farmeando Ahí Está el Shackleshot Mel Otro Hit Más Uy A punto De morir Este antimage Casi Llega El Magnus Mad Esclavo Ahí está Llegando Polite Únicamente Para el Rubik Pero Mueve Dice Tremente Ahora Quien Es por La Templar Está el Shackleshot Le impacta El Bain Y el Señor Vizage El Manavoy De Evitado Por el Reflexion De Vizage Ahí La Buena Tira El Wind Van Persiguiendo A Vizage No hay Manavoy Shackleshot Se va Para Atrás Llegando Lineshiller Y Está El Open Goons Hit Nada Más Va Mauricio Si Vizage Lineshiller Ya Corre El Mordigan Y Va Por el Bain Ahora Hits Lo Duermen Al Bain Pero Mueren Más En La Wind Randa Llega Raze Se Quiere Meterte Quien Es Arriba Abajo Va Ver Está Rage No Hay Open Moons Hay Un Shockwave Magnus Que Le Robó La Shockwave Se Lo Lanza Es Un Hit Más Del Live Le Blag En Wicked Sick Y Matando Aún 5 A3 El Marcador Mouse Port Simplemente Dominando Este Encuentro Tempran Matando Moons Mejor Tempran También Raipi Está Siendo Un ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Que estoy arreglando las cosas que tengo que arreglar En algún momento ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Entonces estoy solo por el segundo Estoy solo y a ver, no estoy solo La torre de Toplane va a caer Si torre tiene dos caídas favoritas de Mouseport 1600 de oro ¿Qué se va a hacer Life Stealer? Tiene Drums de oro también Opino que de solito Ya iba a poder Antimish Tal vez no ¡Au! Etena El invisible No puede hacer nada Roshan va a hacer entonces la opción Para cheques de Mouseport Ahí está la Wind Ahí está la Tender ¿Dónde está Black? ¡En la parte de Bottomlane! Dándole y dándole No hay ninguna importancia a Roshan Simplemente Fata va a hacer todo el daño a Roshan Ya le falta a cheques 1000 de vida 3000 y 7000 Y bajando Un poco lento Pero ya saben Lento pero seguro Matando a Roshan Chicos de Mouseport Ahí llega el Rosado Que es la Nix Más que todavía Willy Run es a Willy Runner Puro Miss de Roshan Más que es para él No se ríe el mel Y llegó Black Alphine Chitit Murió el Roshan E inmortalidad para la templaza Así con su daga Y 2200 para ella Podría irse por una de la luz O por la de Selector Life Seeder by for Sangu y Asha Shackley Shot Le impacta a Rage 1, 2, 3, 4 Mueve el Antimex Le roban daño El Rage Star no puede Le robó casi nada de daño 28 nada más Ahora Mouseport Tiene que ir por la parte de Midlane Huyendo y pushando Pushando y pushando Contra Kaipi 5 a 15 Me ha acabado triplicando Los kills Los chicos de Mouseport A Kaipi Le hace retirar 2 de Midlane Puede que caiga Salen los familiars Maskits Plasmafeel Shackle Shot Le impacta Salía el Visage Está el Slow Está la Templar Muere Polarity de 3 Y de 4 Se diría Aún así está el Fence Grift Para quien Life Seeder sale Entra Muere el Magnus Es el Combat del Teamfight Sola, Thumbshot Nix va de atrás Wim No hace todo lo posible Está el Skibber del Ruin Más arriba Van muertos Van a morir el Vane 3, 2, 1 Muere, no puedo que me mueve Si muere 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 No lo si Cae 2 Buyback de Magnus Show Wim Stale Impact A Shackle Shot Duele más Visage Pero más Medi Doble kill Para Fata Gigi Aparte de Fyla y Dice Saben que no pueden hacer nada Se acabó el encuentro 20 minutos Nada más Mouseport Le gana A Kaipi En este Bego 3 Así que Nada chicos Venimos para el siguiente Encuentro de Mouseport Contra Kaipi No se vayan De este No se me contiene De nada Ya venimos Nada más Ay, ay, ay Gana Mouseport RADIANCE MIDDLE TOWER BE UNDER ATTACK Jack RADIANCE MIDDLE DIAR RADIANCE MIDDLE BARENS ME UNDER ATTACK DRIVE What? Cut What? DRIVE Cut It, makes Gracias por ver el video.